Música 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 Gente como esta les espero las que me pasan bastante bien Ehhh En el dia de hoy les vengo trayendo Lo que seria un mapa De creaciones Y bueno El mapa esta hecho por CruzRezar y Mirko1 Es la version 3.0 Ustedes seguramente Enviaran mas Bueno por aca tenemos un poco de aldeas Osea todo esto esta encerrado en una muralla Ehh aca los creadores Como que hicieron casas y todo pero Algunas le falta por terminar Y otras ya estan terminadas Por aca tenemos una casa Bastante elegante No les mostrare todo aun Porque pues Les mostrare todo el mapa Y pues la gracia es que lo descubran ustedes mismos Por aca tenemos una casa Ya les dije Y Por aca un mirador Las puertas son automáticas Con pisones Por aca hay un yate Ay Tan bacana como se Como si estuviera andando Bueno Bueno El mapa sera aca abajo en la descripcion Al igual que los creditos Y los canales de los creadores Aca esta La parte baja del Barco Por aca otras mas casas Y por aca un escorpion Por aca hay una casa Esta Bastante buena Bonita Lol Por aca Por aca hay otra casa Y bueno Es eso El resto lo descubren ustedes bien detalladamente Esto fue una pequeñisima review De ese mapa No me cargan a los chunks Pero bueno Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Y hasta la próxima Cuidense